¡Nai, nai, 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 nai! Mi cuna fue una canasta, yo nací debajo un puente, mi familia es muy honrada y yo soy hombre decente, ¿Quién me puede asegurar, quién me puede asegurar, que los gitanos engañan y no nacen los demás? ¿Quién me puede asegurar, quién me puede asegurar, que los gitanos engañan y no nacen los demás? Y cuando alguien le engañe, que ese alguien sea un pacho, llámele a usted por su nombre y no le diga gitano, ¿Quién me puede asegurar, quién me puede asegurar, que los gitanos engañan y no nacen los demás? ¿Quién me puede asegurar, quién me puede asegurar, que los gitanos engañan y no nacen los demás? ¡Nai, nai, 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 nai! El que roba una gallina tiene seis meses de cárcel El que roba cien millones confianza va a la calle ¿Quién me puede asegurar? ¿Quién me puede asegurar? Que los gitanos se engañan y no lo hacen los demás ¿Quién me puede asegurar? ¿Quién me puede asegurar? Que los gitanos se engañan y no lo hacen los demás ¿Sabe engañar a la gente? El gítano porque es listo Pero no ha habido ninguno que haya llegado a ministro ¿Quién me puede asegurar? ¿Quién me puede asegurar? Que los gitanos se engañan y no lo hacen los demás ¿Quién me puede asegurar? ¿Quién me puede asegurar? Que los gitanos se engañan y no lo hacen los demás ¿Quién me puede asegurar? Que los gitanos se engañan y no lo hacen los demás ¿Quién me puede asegurar? Que los gitanos se engañan y no lo hacen los demás ¿Quién me puede asegurar?